Es verdad lo que dicen Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero en la vida, muchas veces Las cosas no son lo que aparentan No se puede pasar Solamente quiero hablar Mami déjame explicarte No sé que lo hice mal La falta que tú me haces No me dejas respirar No dejo de soñar contigo Recuerdo besándonos Bajo de la luna y las estrellas Recuerdo frente a la playa Bailando solitos en la arena Recuerdo que salía el sol Y tú dolió mis brazos Y quien te daba calor Quien te lo hace mejor Yo sé que estuvo mal de mí Esto no tenía que pasar así Yo sé que estuvo mal de mí, pase Yo sé Yo sé que estuvo mal de mí Pero yo se metió así Y la tentación pudo vencer Te lo dije déjame explicar Ya dice fuego, vete ya Le digo dame un chance Ella dice no, ya me cansé Yo le digo que ya yo cambié Ella dice que bien la te ve Yo le digo no, no, no bebé No puede creer todo lo que ve Mala mía, yo sé que fallé Mala mía, yo sé que fallé Juro que no vuelve a suceder Mala mía, yo sé que fallé Juro que no vuelve a suceder Dime si puedo pasar Solamente quiero hablar Mami déjame explicarte Yo sé que lo hice mal La falta que tú me haces No me deja respirar Tu orejo de soñar contigo Recuerdo besándolo bajo de la luna y las estrellas Recuerdo frente a la playa bailando solitos en la arena Recuerdo que salía el sol y tú dormías mis brazos Y quien te da la calor Quien te lo hace mejor Yo sé que estuvo mal de mí Esto no tiene que pasar así Yo sé que estuvo mal de mi parte Yo sé Yo sé que estuvo mal de mí Pero ella se me tiró así Y la tentación pudo vencer Yo le dije déjame explicar Ella dice fuego vete ya Yo le digo dame un chance Ella dice no ya me cansé Yo le digo que ya yo cambié Ella dice te vi en la TV Yo le digo no 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 bebé No puede creer en todo lo que ves No se puede pasar Solamente quiero hablar mami déjame explicarte Yo sé que lo hice mal la falta que tú me haces No me deja respirar No dejo de soñar contigo Chío No puede no y no No puede es ser que nadie before No puede te Alex Pero de más decirle El final del tiempo Ahora Voy a ver Lo he Lo he Gracias por ver el video.